Hola niños y niñas, bienvenidos una vez más. En este video aprenderemos la letra H. La letra H es una consonante y es diferente a las demás. No tiene sonido. Sí, amiguitos, es una letra muda. Ahora veremos cómo suena la H con cada una de las vocales. Si está con la A, suena A. Si está con la E, suena E. Si está con la I, suena I. Si está con la O, suena O. Y si está con la U, suena U. Para hacer la H mayúscula, trazamos dos líneas rectas hacia abajo, una al lado de la otra. Luego trazamos una línea en medio, uniendo las dos líneas anteriores. Para la H minúscula, trazamos una línea larga hacia abajo y luego una línea curva hacia la derecha en medio. Ahora veremos algunas palabras que inician con la letra H. A, como en la palabra Hada. E, como en la palabra H. O, 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 como en la palabra Hada. Con E empiezan las palabras Helado Helecho Herida Con I empiezan las palabras Hijo Hilo Hielo Con O empiezan las palabras Oler Hoja Pongo Con U empiezan las palabras Huevo Hueso Hueco Y ahora vamos a leer Hernando es un halcón hermoso Hernando es un halcón hermoso Ese hipopótamo salta Ese hipopótamo salta Las hadas son mágicas Las hadas son mágicas Las hormigas son trabajadoras Las hormigas son trabajadoras Las focas aman el hielo Las focas aman el hielo Amiguitos, esto ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!